hola hola bienvenidos al canal otra vez más me llamo jesse para las que no me conocen y si es primera vez que pasas por aquí te invito a que te suscribas al canal actives esa campanita para que te notifique cada vez que suba vídeo nuevo bueno pues hoy chicas les traigo un vídeo especial de mi hijo haciendo la limpieza en la casa él usualmente es el que hace la limpieza en la casa cada tercer día siempre él es el que me ayuda y espero que disfruten el vídeo chicas y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicas, espero que hayan disfrutado este video. Si es así, no se te olvide de regalarme un me gusta. Si eres nueva, te invito a que te suscribas al canal. Actives esa campanita para que te notifique cada vez que suba video nuevo. Y ayúdame a compartir el video. Bye.